Pues aquí tenemos un reloj Maurice Lacroix, modelo Reveil Globe, modelo de referencia MP6388, de 43 milímetros, caja de acero. La novedad de este reloj es que trae alarma, trae calendario al número 1, trae GMT en disco con ventana doble al número 6, tres coronas, esta corona es la que mueve el bisel interno, haciéndole un push, la presionas hacia adentro y se mueve el bisel. La de aquí te agarra manecillas para que lo pongas a la hora y esta coronita es la de la alarma para sincronizar, es movimiento automático, Maurice Lacroix, es suizo, es un reloj de gama media alta, cristal zafiro, sistema Glassback. Ahí vemos su movimiento de su máquina, 50 metros de profundidad máximo, puesto que no es de buzo. Su máquina quintada con todos los símbolos de la marca, totalmente auténtico y original. 43 milímetros, es un modelo de alarma, vamos a ver cómo se oye la alarma. Ahí vamos a sincronizar la alarma, hasta que llegue. Se mueve siempre en el sentido del contrario de las manecillas, ahí la escuchamos. Un reloj totalmente de alarma, que se carga automáticamente con la cuerda del reloj, porque pues es automático. Maurice Lacroix, alarma GMT, chulada de reloj. Videito al día lunes, no es martes, video al martes. Pues es un reloj Maurice Lacroix, video al martes 5 de julio del 2022. Si tienes gusto por la orología, si te gustan los relojes, si deseas alguna asesoría de autentificación, asesoría en cuestión de reloj, a tus órdenes. El divino entreprentes es el sangre suicida con el nuevo bloque de Amando la Orología. Me apasiona, me apasiona los relojes. Chulada, papá.